Pues vamos a terminar la hora dorada de hoy con una señora declaración de intenciones Las nubes que ves ahí al fondo, pero aún así no deslucen lo que es la majestuosidad de la Gran Vía Y yo sigo cazallero perdido Pero bueno, espero que esto se pase Como están pasando las nubes Aún así, de momento Hombre, te puedo hacer, hay un mix Ahora Pues venga, onzamba yendo Que nos quedan muchas cosas por ver hoy Onzamba yendo, nos vemos